Top 6 Doctor Strange como Vincent Van Gogh Mis amigas, mis amigos, Benedict Cumberbatch, actor británico, mejor conocido por interpretar papeles de alto perfil en películas como The Imitation Game y Doctor Strange, así como programas de televisión como Sherlock en el pasado interpretó al atormentado genio de la pintura Vincent Van Gogh. Pero increíblemente casi nadie se enteró. Te contaremos algunos detalles del porqué. Los productores de la BBC sabían que la fama de Benedict a nivel internacional aún no era tan grande en el 2010 como para aventurarse a lanzar una película que pintaba para ser un fracaso comercial. Por eso lo lanzaron solo como un filme para televisión en Reino Unido. Fue así que se convirtió en una película casera sin distribución a nivel mundial. Sin embargo, la puedes encontrar fácilmente en Vimeo, sin cargo, cortesía del cineasta, aunque solo está en su versión en inglés. La película llamada Van Gogh, pintado con palabras, tiene una buena calificación de 8 puntos en IMDb, gracias a la actuación tan buena de Benedict y el manejo tan realista de la historia. La película no pasó sin reconocimiento en Reino Unido, ya que la BBC Escocia le dio el premio a Mejor Show de Arte del 2010. En esta película, catalogada como docudrama, escrita y dirigida por Andrew Houghton, cuenta la historia de la vida de Vincent Van Gogh, utilizando una mezcla de entrevistas con personas reales, narraciones en off y en pantalla, fotos fijas y escenas dramáticas con Benedict como Van Gogh. Al combinar estos diferentes elementos, obtenemos una imagen bastante vívida de esta fascinante figura. Es el retrato de un artista que es casi tan complejo y colorido como las pinturas que el propio Van Gogh creó. Dura poco más de 80 minutos. Si eres fanático de Benedict y, o estás interesado en aprender sobre el pintor post-impresionista, entonces, pintado con palabras, merece la pena echarle un vistazo. ¿Y tú? ¿Sabías de la existencia de esta película? ¿Te animas a verla y decirnos qué te pareció? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, no te vayas sin darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Te recuerdo que estamos subiendo 6 videos diarios. Y si quieres conocer todo lo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo ver Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Películas de Marvel que ya tienen fecha de estreno. Vane Jaime, David Gutiérrez, Iguil Mexico-Altl, Gonza Vélez, Ernest Uquis, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.